Están nada más cambiando el audio Para que todos nos escuchen Estamos en 3, 2, 1 Ya estamos en vivo Pues perfecto Ya estamos ahora sí en vivo y en directo Para toda la gente que nos está viendo desde casa Realmente muchas gracias por estar ahí Nosotros somos Organic Vlog Medio de comunicación digital que apoya y promueve toda la escena musical emergente Yo soy Juan Pablo Algo Yo soy Cermar Y en esta ocasión tenemos al dúo dinámico de Adriana Y en 1989 ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Hello, me estaba conectando, me sacando sin pila No pasa nada, ¿cómo están? Muy bien, gracias ¿Cómo están ustedes? Todo perfecto Con calorcito Muchísimas gracias De hecho justamente ahorita Pues fuera del aire estamos platicando un poco Quemando las preguntas como debe de ser Realmente queríamos decirle a la gente Que cada uno de ustedes tiene su propio proyecto como tal Pero decidieron en algún punto juntarse y empezar a trabajar como un dúo ¿Cuándo fue que comenzaron con esta mancuerna? Pues yo conocí a Imanol hace como dos años más o menos Yo estuve estudiando en Los Ángeles como unos cinco años Y ya que venía de regreso a Querétaro Pues para irme conectando con músicos Y así estoy investigando A ver quién estaba Pues en En la escena musical por acá Y por medio de unas amigas Pues conocí a Imanol Vi que estaba haciendo música electrónica Me gustó muchísimo su estilo Y pues colaboramos En algunas canciones Pues nos latió bastante Y pues ya le seguimos hasta ahora Excelente Tú Imanol ¿Qué música electrónica tocas? Bueno yo En mi proyecto Solista pues Produzco Electrónica Un poco fusionada con Un poco de indie Me gusta también A pesar de que es algo electrónico Me gusta tener sonidos Pues análogos Reales Y básicamente La Premisa de mi proyecto Me gusta colaborar Con diferentes artistas Entonces Trato de que cada Como canción O cosa que voy haciendo Pues sea con algún artista nuevo Que Pues obviamente Con el que hay la conexión Pero pues bueno En el caso de Adri fue diferente Porque hubo como más conexión E hicimos más cosas juntos Entonces pues decidimos Llevarlo Al siguiente nivel Y por eso fue que Armamos El dúo Perfecto Y tú Adrián También tenías un proyecto Como solista ¿No? Cuéntanos un poquito Sobre ese proyecto Que tenías Sí pues en realidad Los dos todavía tenemos Nuestros proyectos Por separado Mi proyecto Como Adriana Este simplemente Así lo tengo Es como indie Electrónico Un poquito más minimalista En cuanto a producción Pero igual Yo tocando Guitarra eléctrica Cantando Sobre Mis canciones medio Poperas Electrónicas Indie Ok Algo así Excelente Sí Traíamos ya los dos Pues la onda Y electrónica Entonces también Por eso creo que Pues funcionó también Sí 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 Pues de hecho Digo ahí Ahí de hecho Justo antes de Entrar nosotros al aire Estábamos viendo Su Primer trabajo Que fue California Este pues Para empezar ¿Cómo fue que Decidieron hacer Esta canción juntos? Pues bueno No fue como Decidí hacer Esta canción Como ya mencionó Adriana Simplemente Nos gustó Trabajar juntos Y empezamos No empezamos Con una canción Empezamos haciendo Muchas cosas Nos mandábamos Proyectos Todo el tiempo Entonces más que una canción Teníamos como Veinte, veinticinco Treinta cosas Y de ahí pues Fuéramos depurando Limpiando Y cuando Cuando decidimos Que queríamos empezar A grabar Con los primeros Productores que Trabajamos allá En el DF Pues estando con ellos Y ellos Están acostumbrados A hacer un poco También música Además electrónica Se llaman Les Machine Su proyecto Son los hermanos Peter y Hans Warner Y pues les gustó Esta que era Como pues la más Como ponchada En cuanto a electrónica Entonces por eso Fue que Fue como la primera opción Porque fue lo Como ahora sí Que con ellos empezamos Y esa fue la que quedó Pero pues de ahí Se fue evolucionando Pero sí en general No decidimos empezar Con esta canción Empezamos con todos Empezamos haciendo Muchísimas canciones juntos Y de ahí pues se va Se va escogiendo Y se va depurando El proyecto Excelente De hecho Justamente Todos hemos olvidado Ahorita que Antes de entrar A Arlen vivo Este Y la verdad Está increíble Como está Súper bien hecho Como está Este Algunas tomas Tomas este Alan Por Condron Este Un poco del Maquillaje que se ve Este Está muy padre Muy este No sé Lo siento bien realizado ¿Qué me pueden contar Sobre su Videoclip? Pues sí O sea Lo que a mí me Me gusta mucho De este videoclip Es que el equipo Pues todos son Amigos Todos son queretanos ¿No? Todos somos locales Era Luisa En el maquillaje Y en los outfits Este Alex Carlo En la fotografía Pato También nos ayudó Con tomas De dron Uriel Toga También Entonces Pues todos Éramos como Pues es un grupo De amigos ¿No? Todos queretanos Entonces También se me hace Muy padre Elegimos Locaciones También en Querétaro Muy cerca de Querétaro También Este Cerca de pozos Carreteras En Montpaní Cerca de Juriquilla Entonces Pues no sé Manuel Sí Sí Básicamente Básicamente Eso es lo importante Creo El trabajo en equipo Pero aparte Pues que tenemos La fortuna De tener amigos Muy talentosos Ah por supuesto Y que resulta Que pues hacen cosas Que aportan mucho Entonces pues Si queremos hacer un video Mi hermana ya maquilla Entonces pues ella nos ayuda Alex Carlo Pues es fotógrafo Pues le pedimos Que nos ayude Uriel que hace cine Pues ya tiene la cámara O sea en realidad Más que como que Hacerlo Un trabajo como De una empresa De ir a rentar Todo el equipo Pues ya tenemos Dos amigos Que tienen eso Y pues armamos Como un bot Y le decimos ¿Sabes qué? Tenemos pues esto Si les interesa Entre todos Pues podemos armar algo Y pues está padre Porque estamos todos En confianza Trabajamos muy a gusto No hay como Problemas en lo absoluto Y pues aparte Nos empujamos Todos juntos Porque al final Pues a mi hermana Le sirve Tanto como a Alex Tanto como al que Llevo la cámara Como a nosotros Entonces pues Todos como Artistas O personas que Desarrollan un trabajo Aquí en Carataro Pues salimos beneficiados Por una causa común Entonces pues está padre Qué padre Está súper bien eso Y en cuanto a La A la historia Del video ¿Qué nos pueden contar Del video como tal? De la historia Que Vemos ahí Que están como medio Desenterrando algo Pues en realidad Quisimos Yo cuando escribí La letra De California Como estoy viviendo Allá un rato Pues Lo que decía Es así como Como es Como que si Quisiera escapar De Los Ángeles Así como que Uf Me salvé Regresé aquí Y me escapé De todo Lo que pudiera Pasar allá ¿No? O Pues no sé Todo el caos Que tiene esa ciudad O Whatever ¿No? Algunas experiencias Etcétera Etcétera Entonces Pues por eso Decidimos Como elegir Una zona así Medio desértica Más o menos Como la de Los Ángeles Como California Este Ir en el coche Y como escapando ¿No? De algo ¿Sabes? Y en esa maletita Supuestamente Que lo dejamos Como si fuera muy ambiguo Pues representaba Así como Recuerdos De Los Ángeles ¿No? De California Así como Deshaciéndote De eso Eso fue lo que Pues más o menos Quisimos Quisimos hacer Con la historia Ok Y Manuela sí Lo dijo Lo explicó muy bien Lo explicó muy bien Si escribimos El guión El guión juntos Obviamente pues Está más padre En los videos Que sean un poquito más Como dice Adrián Vivos No lo voy a contar La historia Tan textual Pero sí Básicamente Esa es la historia Y pues se divide En Cuando están en el coche Las escenas del coche Justamente habla De Como la huida La escena De enterrar Habla De dejar Estos recuerdos Allá La escena Cuando está Ella sola En la carretera Caminando Es como Representa Como toda Su inocencia Y toda esta parte De este personaje Y al final Cuando está tocando Ya es como El empoderamiento Y el El nueva transformación Que sufre Como el personaje Ya llegando Y encontrándose Como en Pues en este nuevo mundo Donde tiene que también crecer Pero pues ya como Con esa fuerza Pero pues obviamente Eso es algo Que se lo sabemos nosotros Y al final Te sirve para que en el video Pues te dé como ideas padres Pero no nos gusta Como ponerlo así textual Simplemente nosotros Lo sabemos Y pues la La gente pues puede darle Como la interpretación Que quiera Interpretación Está padre también Interpretación escénica Podríamos decirlo así Claro Excelente Y en cuestiones musicales Que Como que esencia Quisieron darle A esta primer canción Que publicaron Pues cuando Imanol Cuando yo escuché Este El track Por primera vez Que lo O sea en realidad Imanol hizo La mayor parte del track O sea Fue Imanol Ahí tripeándose Con sintetizadores Con beats Y luego cuando Yo lo escuché Porque cuando a mí Me inspiró muchísimo A meterle Pues guitarra Y voz Pero yo creo que El track Venía muchísimo Con influencias Medio Tecno House Y ya cuando Y ya cuando yo Le metí Como esa guitarra Y la voz Que le metí Como que también Lo hizo un poquito Pues electrónico Pop A lo mejor Algo Que está Extraño Es una combinación Extraña La verdad Pero Pues más o menos No sé Eso fue lo que yo Escuché cuando Cuando vi tu track Por primera vez Si es un poquito Justo lo describí A profe O sea Cuando yo Empecé el track Si era una idea Como más House Tecno Pero Está padre Al final Las colaboraciones Pues justamente Hacen eso Como algo Que no esperabas Y pues salen Cosas más padres O diferentes Que pues le dan Muchísimas Texturas nuevas A la música Que creo que al final Eso es Pues lo padre Colaborar con alguien Que siempre se complementen Y que aunque creas Que ya tú tienes Algo increíble Esa otra persona Lo puede hacer Más increíble Eso es como lo que más Me gusta a mí De colaborar Uf Excelente